¿Qué es lo que se promovió? 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 Trabajo, solidaridad, progreso, dinamismo. Y entonces, en este periodo es cuando más o menos se formulan las bases de la estructura de la empresa cooperativa. Y digo empresa cooperativa, subrayendo más el término empresa, dando valor sustantivo a empresa más que a cooperativa. Por tanto que también, entonces, la propia concepción y visión cooperativa adolecía más o menos de todo eso que a todas estas concepciones con un trasfondo democrático y liberal, les invalidaban, no poco, que eran las ideas prevalentes de puño, diríamos, totalitario, absolutista, autoritario, cuya inercia, si bien en el terreno de las armas habían quedado esas tales potencias derrotadas en 45, todavía la inercia de las ideas y la mentalidad todavía tenía amplia resonancia en el espíritu, en el ánimo de la gente. Por eso fue un periodo este, yo diría, muy fecundo, muy interesante. Conciencia activa de la masa, pero de conciencia activa de la masa, ya contemplando a la masa futura, al futuro de la ciudad, a través de una reforma decidida de la empresa, entendiendo por empresa, la organización y yo era para canalizar la capacidad, el potencial laboral y, consiguientemente, todo el potencial económico y transformador que podía tener un pueblo, una comarca o un colectivo. Entonces, se procedía ese estudio, 52-56. 56-59 fue otro periodo, no largo, pero interesante, que ya fue la experimentación de las estructuras ya concebidas, estudiadas, precedentemente, comunidades de trabajo, que llamamos todos, en nuestros términos más familiares, cooperativa de base, unidades de base. Y el 59, se dio otro paso, que precisamente es la fecha de la promoción y constitución de Caja Laboral, que requirió en el arranque, diríamos, una despotenciación, descapitalización de cada una de las unidades, que consideradas como machitos independientes, ya estaba bien para que unos cuantos que quisieran cabalgar en sus machitos, siguieran adelante, si no les preocupara más que su promoción personal, o la promoción de unos pocos, un contingente discreto de sujetos ya embarcados en el que hacer. Porque la promoción de Caja Laboral, 1959, se hizo con una amplia toma de conciencia de la necesidad, de a una costa de descapitalizar las posiciones precedentes y originarias de cada uno, de los previamente comprometidos en una experiencia, se llevara a cabo, una proyección más amplia, dando paso, en la misma terminología, en las mismas operaciones, a la solidaridad humana, soporte institucional de las comunidades de trabajo, por el reforzamiento de una solidaridad intercomunitaria, intersectorial, a cuyo objeto Caja Laboral se consideró como el instrumento idóneo en cuya concepción y en cuyos estatutos, podríamos decir, hay una serie de cosas que para unos eran contradictorias, para otros eran intolerables, inadmisibles, en una ortodoxia cooperativa, tal como entonces, tal ortodoxia cooperativa se entendía. No obstante, en aras, más bien, de estas apelaciones a la filosofía social, a los valores permanentes, y a los objetivos netamente sociales, caracterizados por una dinámica social, y una proyección social, se dio paso. Por tanto, ahí es donde hay que poner una fecha muy importante en el desarrollo de esta experiencia, en que ya la tal experiencia cobran nuevas posibilidades a efectos de poder hacer viables nuevas experiencias, nuevas iniciativas, en una escala mucho más amplia, territorial y humana. Yo creo que todavía no hemos madurado suficientemente todo el potencial que una buena concepción y una visión objetiva de las posibilidades de caja laboral lleva consigo a efectos de determinar una aceleración y una intensificación del proceso de transformación social y económica de nuestro país, de nuestra región. Eso ya es materia bastante compleja a la que había que dedicar pues atención. Ya he dicho, las realizaciones sí responden más o menos a esto. Quique, o sea que proceso paralelo, realizaciones. Podríamos hacer una pequeña referencia, análisis de la conciencia social cooperativa. Es decir, ¿en qué términos se formulaba esa conciencia, ese despertar de esa conciencia social? Esa conciencia que después hemos hecho conciencia social, conciencia cooperativa, conciencia naturalmente de la forma institucional. Ahí naturalmente fue constante y yo creo que sigue larvante esta lucha entre dos posiciones más o menos temperamentalmente compartidas por todo nuestro pueblo. Por tanto, en el programa cooperativo ¿qué cosa es contable? Socialización de opciones de educación, socialización de opciones de trabajo y ¿qué más? En ese sentido, claramente, para darle su melodía y su solfa, se hablaba de opciones de salud y que en un tiempo también esto tuvo en la convocatoria de realizaciones en esta experiencia aquí por lo menos en esta comarca bastante enjuntas. Opciones de salud, cuidado de la salud como un patrimonio y un bien más o menos irreemplazable, insustituible por ningún otro para el sujeto humano y también para la propia comunidad y tercero, después de eso señalé, opciones de ocio, de distracción, también afirmación, la socialización. En torno a estas formulaciones de programa iban correspondiendo unas realizaciones. Se trata de aprender a ser y tener siempre presente y siempre hay que hay un paso más que dar. Gracias por ver el video.